Después de que ayer la defensa de Ovidio Guzmán aseguró en un comunicado que se violentaron los derechos de su cliente al no conceder un plazo de 30 días para impugnar su extradición a Estados Unidos, hoy el presidente dijo que el proceso fue apegado a la ley. El 13 se hace la solicitud, el 14 se notifica al detenido y el día 15 se lleva a cabo la extradición. Estoy seguro que es totalmente legal, apegado a lo que establece la ley. Hoy el periodista especializado en temas de narcotráfico Luis Chaparro difundió una foto de Ovidio Guzmán tomada en Chicago minutos antes de su primera audiencia judicial de lunes en la que se declaró no culpable de los cinco cargos que se le imputaron. En la imagen donde el periodista describe a Ovidio entre asustado y confundido se le ve usando el traje anaranjado de reo y no lleva lentes. Desde el fallido operativo, el culiacanazo, se han difundido algunas fotografías de Ovidio Guzmán López, justo la primera al lado izquierdo de la pantalla, tras su fugaz detención por parte de militares y guardias nacionales el 17 de octubre del 2019, en la que se le ve con camisa blanca, el pelo un poco más largo. Después, la otra imagen cuando fue detenido ya en Culiacán el 5 de enero de este año, al momento de ser ingresado al penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México. En esa foto usa playera negra de manga corta, un chaleco anaranjado, bigote, barba crecida y el pelo más corto. De las más recientes, el sábado se difundió la primera foto del joven de 33 años ya en custodia de Estados Unidos tras su extradición, la del 15 de septiembre, donde aparece con el uniforme de reo beige, lentes y con el pelo corto. La última, la difundida hoy, la más reciente, en la que le digo se ve con el traje anaranjado, sin lentes y tomada previo a la audiencia de lunes. ¡Gracias!